El comandante del departamento de policía del Magdalena Medio se ha referido a los hechos ocurridos en Buenavista, sur de Bolívar, en el que dos agentes de la institución murieron y dos más resultaron heridos. Manifestarles que el atentado ocurrió a las 23 y 54 horas del domingo para amanecer el lunes, en el municipio de la subestación de Buenavista, subestación de Buenavista, corregimiento de Buenavista. Este corregimiento pertenece al municipio de Santa Rosa del Sur. Unas personas colocaron un artefacto explosivo en la casa contigua a la estación de policía, es donde allí la activan, hacen explotar el explosivo, tumba la pared de la estación de policía y ya se encontraban algunos policías en descanso y por el desplome de esta pared y el desplome también del techo, es donde desafortunadamente fallecen dos de nuestros héroes pertenecientes a esa estación de policía. Las autoridades indagan sobre los responsables de este hecho criminal que de nuevo enluta a la Policía Nacional. Posterior a eso hubo unos disparos, hubo unos disparos contra la estación de policía y nuestros policías reaccionaron permitiendo con esto el no ingreso del grupo que pretendía de pronto incursionar más sobre las instalaciones, los cuales emprendieron la huida hacia la zona rural del corregimiento. El oficial condenó el acto que calificó como de barbarie y expresó su solidaridad con las familias de los policías que perdieron la vida la noche del pasado domingo. Por ejemplo, ¿cómo se explica que esté al lado de un hotel una subestación de policía? Le va a preguntar a todo el mundo. No es un hotel, es una residencia, una residencia como un hotel que funciona como funciona en cualquier otra parte de las ciudades. Se encontraba ahí funcionando, sí señor. En la zona la institución desplazó a un equipo de investigadores y en coordinación con las fuerzas militares avanza en la identificación para dar con los responsables de este atentado calificado como terrorista.